No sabe wey, pero son unos árboles bien duros wey, le llaman Pacham Ya estoy, ya, ya se está viendo aquí Yo donde vivo, que es el frío wey Aquí haciendo un recorrido por el rancho Los Arizos, Tijuana, Baja California Diendo la vuelta por aquí Grítale como Tarzán ahí Feliz paseo de verano para la raza Feliz paseo de verano para la raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!